A pesar de las inconsistencias e irregularidades denunciadas por los diputados locales en sesión extraordinaria del Pleno, se aprueban por mayoría las leyes de ingresos de los 58 municipios de San Luis Potosí, con 21 votos a favor y 5 en contra, se aprobaron en bloque las leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2019. Luego de llamar en dos ocasiones a receso para modificar algunos dictámenes de las leyes de ingresos de los municipios e incluso modificar el orden del día para efecto del mismo, se le dieron luz verde a estas leyes que aplicarán los ayuntamientos en este año. El diputado Oscar Carlos Vera Fabregat fue el primero en denunciar una irregularidad al señalar que no se les dio a los legisladores locales las 48 horas que se estipulan en la ley para el análisis de dichas leyes de ingresos. Por su parte, la diputada Isabel González Tobar solicitó al presidente de la Comisión Segunda de Hacienda requerir al alcalde y secretario general del Ayuntamiento capitalino las actas de cabildo en las que se aprobó la ley de ingresos para la ciudad de San Luis Potosí, al mencionar que hubo dos actas, la primera de fecha 23 de noviembre que quedó sin efecto y la segunda con fecha 25 de noviembre que se realizó sin la aprobación previa de la Comisión de Hacienda del municipio potosino. A pesar de ambos señalamientos, los diputados locales aprobaron las leyes de ingresos 2019 para posteriormente clausurar el primer periodo extraordinario de sesiones de la sexta-gésima segunda legislatura.